Estamos trabajando de acuerdo al protocolo emanado por el Ministerio de Educación de la provincia. El protocolo tiene muchísimos puntos a tener en cuenta. Creo que es fundamental el tema, como dice el Ministerio, la pedagogía del cuidado. Esto es una corresponsabilidad entre familia, comunidad y escuela. Entonces, hay distintos procedimientos que se llaman, como para sintetizarlo, una cuestión estática. ¿A qué se refiere con eso? Los alumnos tienen que estar siempre en la misma burbuja, tienen que estar siempre en el mismo banco, utilizar en el mismo banco, ingresar y egresar siempre por el mismo lugar. Está todo señalizado, como verás, hemos señalizado el ingreso, el egreso, la circulación. Los bancos, en las aulas, las aulas burbujas, como le llaman, están también señalizadas para que las mesas no se corran del lugar estático donde tienen que estar. mantener la distancia de un metro y medio, al ingreso se le toma la temperatura y no solo la temperatura, sino que se le higieniza las manos con alcohol. Después, al ingreso de los recreos, los docentes vuelven a higienizar las manos con alcohol a los alumnos, los auxiliares, limpiando de manera permanente el tema de los baños, sanitizando con un rociador, limpiando con lavandina todas las superficies. Y bueno, esto creo que es una corresponsabilidad, como le dije anteriormente. Lo que pasa es que me parece que a nivel social, en términos generales, estoy hablando a nivel país, no hay una concientización realmente con el tema de lo grave que es el tema de la pandemia. Porque mi lectura personal es que este virus vino para quedarse. Este virus, yo creo que el tema de la pandemia va a durar unos cuantos años. No creo que se termine ni este año ni el próximo. Es una opinión personal. Y bueno, hay un montón de protocolos que cuidar y un montón de protocolos que aplicar, justamente como te dije anteriormente, la pedagogía del cuidado. ¿Cuentan con los elementos suficientes, los recursos humanos suficientes para la limpieza y para poder aplicar todos los protocolos? Bueno, al inicio tuvimos que disponer de dinero de la cooperadora para poder empezar las clases con sexto grado, que empezaron el día 19 de febrero. Pero bueno, después lo recuperamos porque a través de aquellas escuelas como esta que tienen el Programa Nacional de Fortalecimiento Pedagógico, hay un dinero disponible que ya ha llegado al banco a nombre de la directora. Y bueno, ese dinero va a ser utilizado justamente para comprar los elementos necesarios para la higiene. Perdón, no. Y después hemos mandado una lista al Ministerio de lo que necesitamos y también a la Municipalidad a través de FODEMEP. ¿Han empezado las clases con menos alumnos? ¿Esto les está ayudando a aceitar los mecanismos para cuando regresen todos? Sí. Para poner, diríamos, empezar a concientizar a los niños y todo. Y a pesar, a mí lo que me preocupa es que a pesar de que los niños de sexto son grandes y entienden y tienen su sentido crítico desarrollado, por ahí le tenías que llamar la atención o le tenés que llamar la atención con el tema del distanciamiento. A mí lo que me preocupa es el primer ciclo, primero, segundo y tercero, que son niños que por una cuestión afectiva, por una cuestión emocional, vienen, se arriman, te abrazan y entre ellos va a ser muy complicado, muy complicado concientizar a los niños chiquititos, a los más pequeños. ¿Cuántos alumnos en total tiene la escuela que va a iniciar las clases el primero de marzo? Mira, tenemos matrícula de niños que ya confirmaron la matrícula porque asistían a la institución, tenemos niños nuevos de diferentes escuelas, diferentes provincias de Buenos Aires, de Córdoba Capital, de escuelas privadas, de escuelas públicas. No te puedo dar la cifra exacta porque no la tengo, porque estamos en eso, pero calculo que te doy la matrícula con la cual terminamos el año pasado que fueron 150 alumnos. No sé cuánto tendremos este año. Ya varias escuelas en estos días activaron protocolo, hubo cierres de escuelas, teme que pueda pasar algo así también en la zona. Yo creo que al ser una localidad turística y con toda la circulación que hubo en el verano, en la época alta de turismo, me parece que nos tenemos que cuidar más todavía porque es una zona, para mí, desde mi lectura personal, es una zona de mucho riesgo por la circulación de gente de otras provincias, como lo ha habido. Y en Córdoba Capital, acabo de leer anoche, que han activado el protocolo, se han cerrado 26 escuelas y bueno, yo creo que el virus va a estar en todas las escuelas, honestamente. Lo importante y lo trascendente de esto es que el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud, han firmado un acta acuerdo donde vamos a estar de manera permanente trabajando con el COE y el COE va a decidir si cerrar un aula burbuja, si cerrar la escuela, si aislar, si no aislar a las familias en su domicilio. O sea, son decisiones que va a tomar el Ministerio de Salud, que es quien en realidad está capacitado para tomar dichas decisiones. ¿No significa que se va a cerrar la escuela, quizás parcialmente se cierre? No, no, porque eso lo va a determinar el COE. Tampoco decir si se va a cerrar la escuela, porque no, no sabemos, no sabemos porque es como dijo el doctor Isaac en la reunión del Consejo de Educación, esto es día a día, esto es paso a paso, hay que ver, a lo mejor hay escuelas que no hay ningún contagio, a lo mejor hay escuelas que hay un solo niño donde se aísla un solo niño y se aísla el tema de la burbuja. Eso es paso a paso, día a día.